Según datos de la Delegación Municipal de Turismo, la ocupación hotelera en Arcos durante los días de Semana Santa ha sido del 70%, teniendo en cuenta que las inclemencias meteorológicas pudieron pasar factura a la oferta hotelera de la ciudad durante los primeros días de la Semana Mayor, porque ante los pronósticos del tiempo, los turistas y visitantes suelen hacer sus cábalas a la hora de viajar. Para la Delegación, según explica su titular Ana Carrera, el dato es positivo, aunque ha dicho que dan muchos retos por delante, pensando tal vez en la necesidad de aumentar las pernoctaciones en el municipio y romper la estacionalidad turística. Sin embargo, se muestra convencida de que la primavera, con el buen tiempo general, será una nueva ocasión para ver turistas por las calles y en los establecimientos locales. Son unos datos positivos, la ocupación hotelera ha sido aproximadamente, ha rondado el 70%, es cierto que en los primeros días, entre otras cuestiones, por las inclemencias del tiempo quizá la ocupación fue algo menor, pero a lo largo de la semana y fundamentalmente a partir del jueves, la ocupación hotelera sobrepasó el 70% y los datos evidentemente son positivos. Quedan muchos retos por delante en esta materia y esperamos que en los próximos tiempos, y ahora que llega ya el buen tiempo, la influencia de visitantes a nuestra ciudad vaya en aumento. Hoy, precisamente esta mañana, he paseado por el casco antiguo y se ve como ya ha habido, hay muchísima gente, muchísimas excursiones, que ya aprovechando este buen tiempo empiezan a venir a nuestra ciudad y deseamos que esa sea la mayor posible y que tengamos muchos visitantes en nuestra ciudad, que en definitiva es lo que hace que los bares, que los hostales, que los restaurantes tengan afluencia de público y, como no, que se genere empleo, que se genere negocio y que esta ciudad pueda bajar esa tasa de desempleo. Qué bueno que en el día de ayer conocimos los datos de este mes. Es un dato positivo, por supuesto que sí, y que afrontamos con alegría que el desempleo baje en 106 personas, pero no dejamos de ser conscientes de que tenemos todavía más de 6.000 desempleados en este municipio y que queda muchísimo por hacer. En el terreno del empleo se ha mostrado convencida de que la Semana Santa ha contribuido a la creación de trabajo, ya que, teóricamente, la contratación excepcional ha creado 106 puestos durante el último mes. Ana Carrera tiende la mano al sector empresarial de Arcos para seguir, ha dicho, creando empleo en el sector y sacando adelante nuevos proyectos.